Hola, soy Aldo. Esta es una pregunta que seguramente has visto por ahí mucho o quizá te has hecho. ¿Por qué hay apellido cuadrado, pero no rectángulo? Pero quizá también te hayas hecho otra pregunta. ¿Son las matemáticas realmente el lenguaje universal? O sea, si tuviéramos que comunicarnos con extraterrestres, ¿también se abrían las cosas básicas de matemáticas que tenemos nosotros, como que 2 más 2 es 8? ¿O cómo resolver un meme de ecuaciones? ¿Servirían las matemáticas para comunicarnos con los extraterrestres? Y sobre todo, ¿son las matemáticas descubiertas o inventadas? Hay un debate que tiene mucho tiempo. ¿Son las matemáticas inventadas o descubiertas? La respuesta es sí. ¿Sí qué dirás? ¿Sí a las dos? Es que depende. En realidad, las respuestas y las matemáticas han sido inventadas o descubiertas no es tan simple. Sí, sin lugar a dudas, las matemáticas son el mejor lenguaje que se puede utilizar para comprender el universo. Al menos en nuestro planeta. Es la mejor herramienta que utilizan los físicos para describir los fenómenos físicos. Aún así, este argumento no es suficiente para responder a la pregunta de si son inventadas o descubiertas al 100%. O sea, es imposible llegar a una respuesta que nos diga la A o la B. ¿Por qué? Veamos. Primero, podemos argumentar que las matemáticas siempre han estado allí ya que funcionan muy bien para describir las realidades físicas del universo. Los números, las formas, los patrones y la forma en que encajan perfectamente entre sí son conceptos muy profundos que no parecen tener rival a la hora de describir la naturaleza. Por otro lado, el método de contar existe desde la Edad de Piedra y la época en que los seres humanos empezaron a cazar. Pero se tuvo que esperar hasta el siglo VI y VII a.C. para que las nociones matemáticas surgieran como materia de enseñanza. Fueron los pitagóricos quienes acuñaron el término a partir de la palabra griega matema. La disciplina fue desarrollada y refinada aún más por los griegos y los antiguos romanos. Luego, el sistema numérico indiárabe se desarrolló en la antigua India y las matemáticas se desarrollaron aún más en la Europa medieval, China y el mundo árabe. Durante la revolución científica de los siglos XVII y XVIII apareció como disciplina de las ciencias físicas. Si tenemos en cuenta todas estas nociones históricas, podríamos pensar que las matemáticas no fueron realmente descubiertas, sino inventadas por nosotros para comprender el mundo que nos rodea. Ahora, ¿qué dice el común de la gente? ¿Cuál es la percepción? Si hacen una encuesta en Twitter, como yo la hice, verán que las opiniones están divididas. Y con uno y con otro bando defendiendo su posición, otros con comentarios como Este debate desata la guerra en mi facultad. La verdad es que hay partes de la matemática que están ahí que han sido descubiertas. Hay patrones y formas matemáticas por todas partes. Algunas hojas de algunas plantas son triangulares, los panales de las abejas son hexagonales, la forma de los planetas es esférica. Todas son figuras geométricas. Por tanto, cuando las vimos, fueron un descubrimiento. Pero para comprender estas diversas formas que encontramos en la naturaleza necesitamos teoremas matemáticos. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, es válido para todos los triángulos. Las leyes de los hexágonos son válidas para todas las estructuras hexagonales. Y para probar que estos teoremas funcionan, es necesario demostrarlos. Y al demostrarlos, inventamos algo para hacerlo. Podría ser una fórmula, por ejemplo. En esa parte podemos decir que las matemáticas fueron inventadas. Por lo que en realidad podríamos decir que las matemáticas fueron inventadas y descubiertas. Y esto es algo que muchos matemáticos defienden, que las matemáticas son ambas, inventadas y descubiertas. Pero pese a todo esto, el debate aún continúa. Y va a continuar aquí en los comentarios seguramente. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo serían las matemáticas alienígenas? ¿Qué tan diferente serían? Para nosotros las matemáticas son la mejor forma de comprender la realidad humana. Pero para un alien, ¿qué tan diferente sería? Su realidad va a ser la misma, ¿no? O sea, de repente puede que vean otros colores, pero lo que se percibe como real, digamos numéricamente, no va a diferir de lo que para nosotros también lo es. Parece obvio que si un alienígena tiene una manzana alien en una mano y otra manzana alien en otra mano, va a decir, tengo dos manzanas alienígenas. No hay forma de que diga que tiene tres. Sus ejercicios mentales que realizan para resolver problemas puede que sean muy similares al nuestro. ¿O no? Pues depende de qué tipo de alienígena sea. Estamos asumiendo que estos alienígenas tienen cosas parecidas a nosotros. Manzanas parecidas, objetos parecidos. Asumimos que el ejercicio mental que hacen para interpretar la realidad es parecido al nuestro. Pero no necesariamente tiene que ser así. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto. Antes, aprovechando que hablamos de ejercicios mentales, quería hablarles del auspiciador del día de hoy, Brilliant. Quienes me conocen de tiempo en el canal saben que en general me gusta saber de todo. Me encanta aprender y siempre estoy buscando aplicaciones que sean buenas haciendo eso. Y la verdad es que no se imaginan cómo estoy disfrutando Brilliant, en serio. No son cursos de alguien hablándote sobre un tema específico, son ejercicios prácticos que pueden ayudarte a desarrollar tus habilidades en una gran variedad de materias. Si te gustan las matemáticas vas a poder encontrar álgebra, geometría, lógica y deducción, cálculo. También hay análisis de data, probabilidad, estadística, ciencia computacional, pensamiento científico, física cotidiana, reacciones químicas, conocimiento e incertidumbre, física avanzada. Realmente una locura. Particularmente yo, por el momento, estoy siguiendo la de pensamiento científico y álgebra, que es algo que siempre me ha gustado mucho. Por el momento digo, porque ahí es para perderse. Como pueden ver, no son clases comunes y corrientes. Son ejercicios muy interactivos que van avanzando de lo más básico a lo más complejo. Por lo que es una herramienta muy útil para cualquiera, porque no solo es aprender, es también lograr una meta. Que quizá dejaron a medias o quizá siempre estuvo ahí algo diciéndoles, oye, me gustaría ser bueno en esto. Pues esta es su oportunidad. Si quieren probar todo lo que ofrece Brilliant durante 30 días totalmente gratis, pueden visitar brilliant.org barra el robot de Platón. Ahí les estoy dejando el enlace en la descripción. Los primeros 200 en usar este enlace obtendrán un 20% de descuento en la suscripción anual premium. Aprovechen, de verdad se los recomiendo mucho. Volviendo a la matemática alien, el ejemplo de las manzanas es el más básico. Pero si vamos haciendo las cosas más complejas, podríamos notar seguramente que nosotros habremos descubierto cosas que ellos no. Y ellos seguramente habrán descubierto cosas que nosotros tampoco hemos descubierto. Pero es muy probable que haya bastantes cosas que se complementen o que incluyan a otras. A lo largo de la historia, diversas culturas han llegado a resultados matemáticos convergentes sin tener contacto el uno con el otro. Por ejemplo, el Zhou Pei, un antiguo texto chino, muestra evidencia de que los chinos conocían el teorema de Pitágoras mucho antes que Pitágoras mismo. Y no solo lo conocían, sino que también sabían utilizarlo. Sabían utilizar el teorema para encontrar la profundidad de los estanques y de los ríos y arroyos. Esta aplicación influyó en los matemáticos indios para que comenzaran a surgir en sus escritos más tarde. Claro que existe una gran posibilidad de que los matemáticos de la vieja escuela simplemente se estuvieran copiando unos a otros. Específicamente, Pitágoras probablemente robó su teorema a los egipcios que al parecer lo descubrieron más de mil años antes. Pero no hay evidencia de que eso haya pasado con los chinos. La cosa es que las matemáticas son solo una de las cosas que se han desarrollado de forma individual en las culturas. En la historia de las civilizaciones hay muchos casos de convergencia. Por ejemplo, la invención de martillos es muy común en todas las culturas, incluso en otras variedades de simios, también en nutrias. Por lo que podemos decir que es muy probable que los extraterrestres inteligentes en sus inicios de su evolución hayan inventado también los martillos. Ahora, ¿qué cosas matemáticas tienen más probabilidades de ser comunes en el universo? Es el tipo de pregunta que es mejor dejársela a los escritores de ciencia ficción, ya que solo podemos especular al respecto. ¿O de repente alguno de ustedes se atreve a hacerlo? Comenten acá abajo qué cosas matemáticas creen que serían más comunes entre nosotros y los extraterrestres. Ahora, así como con el ejemplo de las manzanas, las predicciones físicas que hagan los extraterrestres van a tener que también ser similares a las nuestras. Por esa parte común que tenemos de interpretar la realidad. La física es una estructura matemática que describe el universo y debido a esta particularidad se pueden describir las mismas leyes y comportamientos físicos basándose en premisas muy diferentes. ¿O por qué no alienígenas? Por ejemplo, la primera ley de Newton, la inercia y la tercera, esa que dice que para cada acción hay una reacción igual y opuesta, son esencialmente afirmaciones sobre la conservación del momento. Es decir, si sumas el momento de un sistema cerrado, entonces el momento total permanece constante para siempre. La conservación del momento es algo que damos por sentado porque siempre funciona. Eso no quiere decir que los extraterrestres tengan su propio Newton y sus leyes de Newton, que dicen exactamente lo mismo, pero sí podrían tener una forma diferente de abordar el mismo conjunto de leyes. O sea que en lugar de decir para un sistema dado, si multiplicas la velocidad de cada objeto por la masa de cada objeto y lo sumas todos, obtienes algo que nunca cambia, que es la conservación del momento. El extraterrestre podría decir algo como, para un sistema dado, el centro de masa nunca acelera. ¿Ven? Mismas leyes, pero diferente intuición. Entonces, hay suficiente evidencia para que podamos afirmar que las matemáticas extraterrestres tienen que hacer más o menos lo mismo e incluso tienen que ser comprensibles para nuestras mentes. No debería importar que sus sociedades o actividades sean diferentes. Porque tanto nuestra matemática y nuestra física y la de ellos describen el mismo universo, ¿no? No, no, no necesariamente. En todos esos ejemplos hemos asumido que los extraterrestres perciben la realidad de forma parecida a nosotros. Estamos asumiendo que son humanoides, que tienen ojos, que observan cosas similares que observamos nosotros. Un triángulo, un árbol o un insecto que haga su nido con formas hexagonales. Pero los extraterrestres inteligentes no necesariamente tienen que ser así, humanoides. Si pensamos que los alienígenas inteligentes son parecidos a nosotros, es obvio que 2 más 2 le va a dar 4. Pero si sacamos la parte identificadora, la realidad es que podríamos encontrar extraterrestres tan alienígenas que no entienden qué es 2, o el signo más, o incluso el signo igual. Es más, en el mundo que conocemos, lo igual no es lo mismo que lo igual en lo matemático. Henry Poincaré, uno de los grandes matemáticos franceses de finales del siglo XIX, dijo que en el mundo real los iguales no se comportan como pensamos. En matemáticas, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. En el mundo real, si pensamos que A es igual a C, en realidad podrían ser ligeramente diferentes, pero no podemos medir la diferencia. Si dos cosas están separadas 3 cuartos de centímetro, dan la impresión de estar en el mismo lugar. Y si el segundo está a 3 cuartos de centímetro de uno de esos, podemos pensar que está en el mismo lugar que el otro. Pero entonces, dos de ellos podrían estar separados por más centímetros entre sí, y se podría decir que son diferentes. Entonces, en el mundo real, si A es igual a B y B es igual a C, entonces tal vez A sea diferente de C. Si así funciona con nosotros, criaturas de diferentes entornos con diferentes formas de vida y percepciones, podrían configurar las cosas de una manera diferente. Nuestro conteo surgió de realizar un seguimiento de objetos. Contar ovejas, contar flechas para cazar, contar frutas que recolectábamos, lo necesitábamos. Si nos faltaban algunos de estos objetos, los sabríamos gracias a que sabemos contar. De ese conteo pasamos a cosas más complejas, a contar los días, los cambios en la luna, y así fuimos avanzando en el conteo hasta que evolucionaron en las matemáticas que conocemos hoy. Entonces, la idea de ir 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente es muy básica para nosotros, pero somos criaturas que vivían en un entorno completamente diferente donde necesitamos contar. Pero ¿qué tal si existen criaturas que tal vez floten en la atmósfera de un planeta gigante gaseoso? Solo fluirían y desarrollarían su inteligencia en ese entorno flotante. Nunca en su vida habrían visto un triángulo, mucho menos van a saber qué es el teorema de Pitágoras. Así que no los puedes abordar con ese asunto. Aún así, con todas estas posibles dificultades, las matemáticas siguen siendo nuestra mejor opción para comunicarnos con extraterrestres. Y la lengua de signos, ¿qué tal si no tienes brazos o dedos o lengua? ¿Y la música no es el lenguaje universal? ¿Estás seguro de eso? A ver, imagina que te escogen para hablar con un extraterrestre y tú dices, oh, la música es el idioma universal, voy a ponerle música que me gusta. Llega el día y haces escuchar la canción que más te gusta. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. ¿Qué crees que va a ser el extraterrestre? Oye, te mata, obvio. Si ni siquiera a nosotros nos gusta toda la música que hay. Cada generación tiene su gusto diferente, ritmos que le son agradables y que otras generaciones se encuentran insoportables. Imagínate con los aliens. Así que no, nos quedamos con las matemáticas. Pero tenemos forma de hacerlo. Pues se han propuesto varias cosas. Una interesante es a Carl Vito, profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Arizona. De Vito destaca al famoso matemático alemán Karl Gauss, quien sugirió en 1820 la plantación de grandes extensiones de bosque siberiano en una demostración gráfica del Teorema de Pitágoras. Unos 20 años más tarde, el astrónomo austríaco Josef von Lidro estaba interesado en provocar trincheras llenas de queroseno en el desierto del Sahara que adquirieron la forma de varias formas geométricas. Ambos científicos pensaron que pantallas tan grandes en la Tierra seguramente atraerían la atención de vida inteligente lejana. Razonaron que hacerlo sería comunicar la estrés intelectual de nuestro planeta. Por cierto, ninguna idea se llevó a cabo. Pero de Vito piensa que el concepto de primero atraer la atención y luego mostrar significado es quizás la mejor manera de empezar, ya que puede que la inteligencia extraterrestre tenga ideas similares y así se nos dé a conocer. Eso asumiendo claro que sean parecidos a nosotros como dijimos anteriormente. No aplica a cosas que flotan en las nubes como amebas gigantes. De Vito sugiere que para que dos sociedades puedan intercambiar información científica precisa de interés mutuo, primero deben aprender las unidades de medida de la otra. Junto con el lingüista Erle, De Vito ha desarrollado el lenguaje exactamente con ese propósito que podría permitir a civilizaciones de diferentes sistemas estelares informarse entre sí sobre las masas de sus planetas, la composición química de sus atmósferas o la producción de energía de sus estrellas. Claro que el modelo se basa en algunas suposiciones. Que ambas sociedades pueden contar y hacer aritmética, que ambas sociedades reconocen los elementos químicos y la tabla periódica, que ambos han realizado un estudio cuantitativo de los estados de la materia, que ambos saben suficiente química para realizar cálculos químicos. Respecto a estas suposiciones, todas conocidas por los humanos en el siglo XIX, De Vito piensa que podemos comunicar el gramo, la caloría, el grado, Kelvin y nuestras unidades de precisión. Pero ¿y de ahí? ¿Cómo pasas una discusión sobre matemáticas a una discusión sobre otros aspectos de la civilización humana? Como por ejemplo, ¿por qué hay gente que le gusta la pizza con piña? Ese es un problemón. El de cambiar el tema, no la pizza por si acaso. ¿Y de qué hablaríamos si podríamos cambiar el tema? Obviamente que como terrícolas vamos a querer presentarnos como una raza muy inteligente. Vamos a querer mostrar nuestra mejor cara porque queremos ser vistos como una forma de vida que ha logrado mucho y ha aprendido mucho. Pero cuando los extraterrestres vean que seguimos teniendo guerras van a decir ¡Ja! y se van a ir. Ahora, ¿de verdad queremos contactar extraterrestres? Piénsenlo bien, tal vez no estamos listos o quizás nunca lo estemos. Y bueno, hasta aquí este video. Haznos saber acá abajo en los comentarios ¿Qué crees que son las matemáticas inventadas o descubiertas? ¿Cómo crees que podríamos comunicarnos con los aliens? ¿Con qué matemáticas? ¿Qué tan diferentes pueden ser las nuestras de las de ellos? ¿Cómo te contactarías con un extraterrestre? ¿Le ofrecerías pan con jamón? Pero hay gente de hecho que ha sido contactada por extraterrestres y se lo han llevado a su planeta. Ah bueno, entonces ya para qué esforzarnos a investigar cosas hay que preguntarles a ellos nomás. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Gracias por ver este video.